En esta práctica voy a realizar una transformación de una imagen. Para que nos pongamos en contexto, lo que voy a realizar es una adaptación de una imagen que he hecho para mis clases de ciencias sociales. En mis clases trabajamos con labbooks, los niños confeccionan unos labbooks y yo les proporciono material para estos labbooks. Entonces yo lo que quiero que tengan es un mapa para cada una de las vertientes de los ríos de España. Un mapa para los ríos de la vertiente cantábrica, otro para los ríos de la vertiente mediterránea y otro para los ríos de la vertiente atlántica. Como no he encontrado este tipo de mapas donde se distinguen las tres vertientes por separado, lo que he hecho ha sido realizar los mapas a partir de una imagen del mapa de España en blanco. Encontrar la imagen del mapa de España en blanco es sencillo, yo lo tengo descargado, entonces voy a ir directamente a abrir la imagen. Bien, para eso le damos archivo, abrir, en la carpeta localizo el mapa y lo abro. Como veis es un mapa que está en blanco y yo lo que voy a realizar ahora es esa adaptación. ¿De acuerdo? Bueno, voy a hacer la adaptación de los ríos de la vertiente cantábrica. Vale, y me voy a guiar en función de cómo viene en el libro con el que nosotros trabajamos y lo voy a adaptar a cómo viene en el libro. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que voy a hacer primero es delimitar lo que sería la vertiente cantábrica. Para eso cojo la herramienta de lápiz y lo que voy a poner es ponerlo en un trazo fino. ¿Vale? Y entonces, según viene en el libro más o menos, pues viene más o menos por aquí. ¿De acuerdo? Todo esto sería la vertiente cantábrica. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora, cogiendo un trazo más grueso, voy a marcar los libros que quiero que se estudien. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos más o menos el río Eo, a el Navia que está al lado, pues más o menos por aquí. ¿Vale? Luego tenemos el Nalón, que lo tendríamos más o menos situado por aquí. El Nalón. Y luego me falta el Nervion, que más o menos está situado por aquí. ¿Vale? Pues esos son los cuatro ríos que quiero que se estudien en la vertiente cantábrica. ¿Vale? Con esto ya tendría el mapa, porque la idea es que este mapa se fotocopia y se pega en el cuaderno y completan el nombre de los ríos de la vertiente cantábrica. ¿Vale? Aprovechando que tengo el mapa, pues vamos a ver alguna cosita también, algunas características que tiene Paint. ¿Vale? Esta zona que he delimitado, yo lo puedo colorear. Imaginar que yo quiera poner esta imagen en un blog y quiero marcar en color, ¿vale? Quiero que se haga coloreado la vertiente cantábrica. ¿Vale? Pues lo que tengo que hacer ahora es coger la herramienta, seleccionar el color en el que quiero poner la vertiente cantábrica y pulsar aquí. Voy a pulsar, aunque va a salir mal. Va a salir mal porque he hecho una cosa puesta que quiero ahora comentar. ¿Vale? Voy a pulsar y como veis se me ha marcado todo. ¿Por qué sucede esto? Vale, pues voy a coger la lupa y nos vamos a ir, ¿vale? A ver, a ver, esto. Veis que aquí esta parte, aunque es insignificante, está abierta. ¿Qué pasa aquí? Pues que aunque yo quiero que solamente, si yo quiero que salga solamente de verde lo que sería la vertiente cantábrica, tendría que haber cerrado perfectamente aquí para que el espacio, al yo volcar la pintura de relleno, no se saliera y me rellenara toda la península. ¿De acuerdo? Por eso se me ha salido. ¿Vale? Bueno, lo que voy a hacer es deshacer y vamos a corregir el error. Para eso lo único que tengo que hacer es coger otra vez la herramienta de lápiz y cerrar. Perdonad porque no he cambiado el color. Voy a cambiar el color. Voy a poner en negro. Y lo había hecho con el trazo fino. Y voy a cerrar esto. Como veis ahora ya lo he cerrado. Es minúsculo, eran 1 o 2 píxeles, pero por aquí se me escapaba la pintura. Vamos a ver si ahora no se escapa la pintura. Selecciono otra vez el color en el que quiero que aparezca la vertiente cantábrica. Selecciono la herramienta de relleno y doy ahora. Como veis ahora ya no se ha salido. ¿De acuerdo? Esta sería la manera de rellenar espacios con la función de rellenar en P. Y una vez que ya tengo la imagen que yo quiero, pues lo que tengo que hacer es guardarla. Me vengo aquí, archivo. Y le doy a guardar. A guardar como porque quiero conservar la imagen original que he abierto para hacer los mapas que me faltan. Y doy a guardar como para quedarme con la modificación. Como veis tengo distintas opciones para guardar. Puedo guardar en PNG, JPG, BMP. En este caso la mejor opción sería guardar en PNG o en JPG que son las que consumen menos espacio. Elegimos el formato en el que quiero guardar y guardaríamos en este mapa. Vertiente cantábrica. Y le daríamos a guardar. En esta actividad voy a realizar una transformación de una ficha que hice cuando trabajé con mis alumnos las capas de la atmósfera. Yo necesitaba una ficha que se ajustara a lo que en ese momento estaba trabajando con mi alumnado. Que eran las capas de la atmósfera donde en el libro distinguían tres capas simplemente. La troposfera, la estratosfera y luego las capas exteriores. No encontré nada que se ajustara a esto. Y lo que tuve que hacer fue transformar una ficha que sí que te había encontrado y que me gustaba. Pero que no se ajustaba exactamente a esto. Entonces vamos a abrir la ficha primero. Y a realizar la transformación. La tenemos aquí y damos a abrir. Voy a reducir la imagen para que la veáis mejor. Y como veis aquí viene la troposfera, estratosfera y estas tres capas que nosotros no vamos a estudiar. Entonces lo que voy a hacer primero es seleccionar. Elijo la selección rectangular y selecciono estas tres capas. Me aseguro que está el color blanco de borrador. Para que a la hora de eliminar no me quede el rectángulo del color que tenga aquí. Doy ahora al botón de suprimir y me desaparecen esas tres capas. Y ahora lo que voy a hacer es insertar texto y voy a poner capas exteriores. Vale, bueno, voy a aumentar el tamaño del texto. Selecciono esto que ya he escrito y un tamaño adecuado a lo que ya está escrito. Vamos a ir probando hasta que encontremos el tamaño. A ver, y también vamos a cambiar el tipo de letra para que sea más o menos este, pero un poquito más pequeño. Algo más pequeño, el 26. Vale. Y ponemos capas exteriores. Vale. Vamos a ampliar la ventana para que me quepa. Y ya tendría, ya tendría las capas exteriores. Bueno, voy a poner ahora una forma rectangular alrededor, porque esto lo van a tener que recortar, entonces, para que sepan por dónde tienen que recortar. Vale. Ahí tengo una, aquí tengo otra, y aquí tengo otra. Y así recortan por las líneas negras. Vale. Ahora, tengo aquí, voy a utilizar de estos tres semicírculos, solamente necesito tres, uno para cada capa. Entonces, voy a seleccionar y eliminar los dos más pequeños. Voy a utilizar la selección de forma libre, para eso pulso el botón derecho y rodeo, arrastro y rodeo todo el contorno de la figura que quiero eliminar. Vale. Hasta completar el trazado, y ahora doy el botón suprimir. Ya he eliminado una, y ahora voy a por la otra. Esta tampoco la quiero, y hacemos la misma operación. Con cuidado aquí, que se estrecha. Como esto lo hacemos con el ratón, es complicado. Tener en cuenta que, bueno, lo que estamos haciendo es un corte y pega tradicional. En lugar de hacerlo en papel, lo estamos haciendo de forma digital. Vale. Y elimino. Vale. Bueno, voy ahora a recolocar un poco esto. Para recolocar esto, lo que voy a hacer es seleccionar esta figura. Vale. Vale. Y ahora la desplazo, la coloco aquí mismamente. Vale. Y esta, voy a hacer la misma operación, también la voy a recortar. Y la voy a desplazar. Vale. Y la desplazo. Vale. Y ahora voy a situar los elementos que quiero que peguen en cada capa de la atmósfera. Vale. Hemos estudiado que en la troporfera encontramos, es donde se realizan los fenómenos atmosféricos, y bueno, por donde se desplazan los aviones. Vale. Bueno, pues, una nube la voy a utilizar para esto. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es eliminar lo que no voy a utilizar. No voy a utilizar ni el globo, porque si no va a ser cargarle de muchas imágenes. No voy a utilizar el globo, así que le voy a seleccionar, y lo elimino, botón suprimir. Y tampoco voy a utilizar este meteorito. Voy a quedar con el satélite y con el challenger. Vale. Y ahora esto, bueno, aquí aparece, pues esto lo voy a quitar también, selecciono. Otra forma de quitar esto, pues sería con el borrador. ¿Vale? Lo hago para que, voy a poner el máximo grosor para hacerlo, y ahora, pues, lo elimino. ¿De acuerdo? Vale. Voy a recolocar, entonces, ahora, el challenger. Lo voy a poner junto al... Vale, me he equivocado. Bueno, lo puedo ampliar la selección. ¿Vale? Perdón. Vale. Lo voy a hacer de nuevo, que me he equivocado. Y ahora, ahora ya puedo moverlo, ¿eh? Y ajustarlo. Si quiero, a ver, si quiero, puedo hacerlo un poquito más pequeño, para que me quepa, ¿eh? Bien en... En... En la parte donde lo tienen que pegar, que se supone que esto lo van a pegar aquí, ¿vale? Esto va a ser un desplegable, donde ellos... Vamos a poner en cada semicírculo el nombre de la capa de la atmósfera correspondiente, y también aquellos elementos que hemos estudiado que podemos encontrar en esa capa. Entonces, en las capas exteriores estarían situados, pues, el challenger y también los satélites artificiales, que también le voy a reducir un poquito, para que me quepa... Para que quepa mejor y no sea muy... Vale. Pues ya lo tengo, entonces, estos dos. ¿Vale? El avión, pues el avión, le voy también a seleccionar, vale, me ha quedado... ¿Veis que no le selecciono entero? Bueno, pues hago deshacer, pulso aquí y ya está, y lo vuelvo a seleccionar, vale. Y me lo traigo aquí también, voy a reducir también el tamaño un poquito, es demasiado grande para mi gusto, ¿vale? Y ahora voy a coger las nubes, voy a coger una nube, que también me la voy a traer para abajo, para tenerlo aquí. Voy a reducir el tamaño de la nube también, ¿vale? Y ahora, la otra, lo que voy a hacer es adaptarla un poco y en lugar de nube, lo que voy a hacer es que sea la capa de ozono, ¿vale? Para eso lo que voy a hacer es, la voy a reducir de esta manera, ¿vale? Y ahora, la voy a traer aquí, a ver, quiero mover el avión para ponerlo debajo, ¿vale? Lo voy a poner aquí, voy a seleccionar a la nube, esto es un poco, pues eso, hay que tener paciencia, ¿vale? La voy a traer ahora aquí, la quiero poner aquí debajo, para, lo que voy a hacer ahora es girarla, ¿vale? También quiero utilizar distintas herramientas para que veáis cómo manejar las distintas herramientas. Y la voy a girar 90 grados hacia la derecha, ¿vale? Y la pongo aquí, ¿vale? Y ahora también para que lo identifiquen, porque en un dibujo que viene en el libro, viene así más o menos, esto sería la capa de ozono, que tienen que situar en la estatorcera, ¿vale? Entonces ahora lo que voy a hacer es añadir un texto, que voy a poner aquí, capa de ozono, ¿vale? Y de esta manera ellos identifican esa nube como la capa de ozono, ¿de acuerdo? Bueno, y esto sería, como veis, quedaría, pues, la adaptación de esta ficha, ¿eh? Donde ya tengo, pues yo, mis tres capas que hemos estudiado, la troposfera, la estatorosfera, las capas exteriores, ¿eh? Y los distintos elementos que hemos visto que se encuentran en cada una de las capas. Y de esta manera ya podríamos realizar el desplegable en nuestro lab. En la siguiente propuesta de tarea, lo que voy a realizar es un ejemplo en el cual los alumnos se tendrían que realizar un sticker. Por tanto, va a ser una actividad que tienen que realizar los alumnos. Para ello, lo que les vamos a proponer es que, bueno, si trabajamos, por ejemplo, los oficios, o les preguntamos qué les gustaría ser de mayor, que busquen una figura relacionada con aquello que quieren ser. Bombero, médico, profesor, lo que sea, ¿vale? Y también les tenemos que proporcionar una foto, puede ser de grupo, en las cuales se les vean las caras de cada uno de ellos. Entonces, la idea es que realicen un sticker con la imagen del oficio que ellos quieren ser de mayor y la cara de cada uno de ellos, ¿vale? Esa sería la idea. Bueno, para ello lo que tienen que manejar son las distintas herramientas que hemos visto ya y que nos ofrece Paint. Voy a ir a realizar, por tanto, la actividad. Lo primero que vamos a hacer, o lo primero que tendrían que hacer es abrir el archivo con la imagen del grupo, ¿vale? Yo ya tengo preparada una imagen, me descargo una imagen, en la cual, bueno, no es un grupo, es una pareja de adolescentes. Y lo que voy a hacer, entonces, es primero recortar la cara de uno de ellos, para que veáis todo el proceso. Si aumentamos el tamaño con el zoom, el recorte puede ser más fino. Cuanto mayor sea el tamaño, más precisión en el recorte, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por ejemplo, a este tamaño y lo que tenemos que decirles es que utilicen la selección de forma libre. Entonces, ahora, pulsando el botón derecho y arrastrando, vamos perfilando todo el contorno de la cabeza, ¿vale? Entonces, vamos ahí, perfilando todo. Luego se ajustará aún más, ¿vale? Es un trabajo que requiere bastante precisión, ya que lo hacemos con el ratón. Y cuantos más nos ajustemos al borde, pues más preciso será el resultado, ¿vale? Una vez que llegamos al principio, cerramos el contorno, ¿vale? Y lo que hacemos ahora es recortar esta figura. ¿Veis que me quedo con el contorno de la cara, ¿vale? Y esta figura ahora la vamos a guardar. Damos a archivo, guardar como, ¿vale? Voy a seleccionar formato PNG, ¿vale? Y pongo, pues ahora, por ejemplo, cara. Y le damos a guardar. Bueno, yo ya tengo mi archivo guardado. Ahora lo que voy a hacer es abrir otro archivo. En este caso voy a abrir el de la figura o la imagen relacionada con... En este caso, si el niño quiere ser... Imaginamos que quiere ser bombero y aquí lo tengo. Voy a aumentar un poquito también el tamaño para que veamos mejor el resultado. Y ahora vamos a pegar sobre este archivo la imagen que antes habíamos recortado. ¿Vale? Para eso me vengo aquí a pegar, pegar desde... Y pegamos el archivo. En este caso, el de la cara. Y le doy ahí. Y ahora, bueno, se trata de ajustar esta cara al dibujo que tengo. Mientras no elija otra herramienta ni pulse dentro de la imagen, yo lo puedo mover. ¿Vale? Y no habrá problema. El problema vendría si yo pulso aquí fuera o elijo otra herramienta. Entonces, el proceso le tenemos que iniciar de nuevo. Lo que voy a hacer ahora es ajustar lo máximo posible. ¿Vale? Y luego hacemos las correcciones que sean necesarias. ¿Vale? Bueno, ahí no estaría mal. Bueno, ahora vamos a seguir con el proceso. Vale, ahora voy a limpiar todo esto que se ve. Y para ello, voy a elegir borrador. ¿De acuerdo? Voy a coger el máximo tamaño. Fijaros. Y ahora empiezo a borrar esta parte que me sobra. ¿Vale? Y vamos a, con el proceso sería de integración de las dos imágenes. ¿De acuerdo? Vale, voy a quitar también esto de aquí. Y veis como ahora la imagen va quedando cada vez mejor integrada. ¿Vale? También, si aumento el tamaño, cuanto más se aumente el tamaño, veis que veo con más detalle los píxeles que yo tendría que ir eliminando. Voy ahora a poner un tamaño más pequeño de borrador para poder ir con más precisión. Y se trataría, como veis, de ir eliminando todos estos píxeles que me sobran para quedarme con lo que sería el contorno de la cara. ¿Vale? Bueno, yo no lo voy a hacer todo por no hacer el vídeo muy largo. ¿Vale? Pero esta sería la idea. ¿Veis como voy eliminando los píxeles? Además aquí se aprecian muy bien los píxeles. Hablamos de los píxeles, me parece, en el primer vídeo. ¿Vale? Bueno. No voy a continuar. Vale, y ahora lo que tengo que hacer, lo que tengo que intentar es integrar y hacer lo que sería el cuello. ¿Vale? Para que quede lo mejor posible. Para eso, bueno, voy a coger, primero voy a coger esta herramienta, el selector de color, me vengo aquí, pulso en el color rojo porque quiero este color rojo. ¿Vale? Para que sea el mismo color rojo, pulso ahí y veis que aquí ya me ha salido seleccionado. Y ahora cojo el lápiz y voy a empezar a colorear esta parte. Voy a coger el tamaño. ¿Vale? ¿Veis? Y empieza a colorear. Para integrar perfectamente. ¿Vale? Voy aquí también, toda esta parte. Y toda esta parte de aquí. ¿Vale? Bueno, tengo aquí, como veis, esta parte de tirante que se me ha borrado antes, pues lo voy a corregir también. Elijo ahora el color negro. ¿Vale? Y de esa manera, veis como que ya. Y lo mismo voy a hacer todo este contorno, porque viene todo el contorno del traje y viene también en negro, pues voy a poner también en negro. Voy a coger un trazo un poco más fino, ¿vale? Y realizo todo el contorno. Y este de aquí, igual. ¿Vale? Bueno, vamos a alejar la imagen para ver el resultado. Y bueno, veis más o menos, este sería el resultado. Esta sería la manera, ya depende de la habilidad de cada alumno, de realizar un sticker personalizado con su cara. ¿Vale? Se podía hacer mucho mejor, podía ampliar y limpiar bien todo el contorno para que quede mejor integrado. Pero bueno, esta es la idea para realizar el sticker, ¿de acuerdo? Y ahora, ya para finalizar, paint también es muy bueno para despertar la imaginación y la creatividad del alumnado. Bueno, cuentamos con los pinceles y con el lápiz, con lo cual podemos dejar que el alumno haga dibujos libres, ¿vale? O que practique, como vimos también en un vídeo anterior, el lettering, que también le gusta mucho. Entonces, lo que voy a hacer ahora es un ejercicio donde el alumno puede expresar su creatividad y su originalidad, ¿vale? Para ello voy a, primero vamos a abrir una página en blanco, ¿vale? Esto no lo voy a guardar, ¿eh? Y bueno, como ya sabéis, puedo modificar el tamaño de la página. Y lo primero que voy a hacer es poner el fondo negro. Para ello, bueno, ya tengo color negro, elijo la herramienta de relleno y ahora pulso aquí dentro y ya lo tengo relleno. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar la selección de forma libre, ¿de acuerdo? Y ahora pulsando con el botón derecho voy a, como vais a ver, voy a crear líneas sobre el fondo negro, ¿vale? Recordad que esto es, estoy con la herramienta de selección, no estoy dibujando, ¿vale? Entonces, bueno, aquí sin miedo, no voy más de prisa porque el ordenador me va un poco lento. Entonces veis que el trazo sale más tarde del movimiento porque, bueno, eso ya depende de cada ordenador. Si tenéis un ordenador con una buena tarjeta gráfica, esto resultará mejor. Vale, yo, como veis, estoy con el botón pulsado, el botón derecho y arrastrando. Y sin miedo, ¿eh? Esto sí se lo hacen los niños, sin miedo vamos rayando por todo, ¿eh? Por todo el lienzo que está en negro, ¿vale? Bueno, como veis, ya está y ahora suelto. Aparentemente no pasa nada, ¿vale? Pero ahora le voy a dar aquí a la herramienta de recortar. Doy aquí a recortar, ¿vale? Y veis que se me ha creado una especie de composición ahí con blancos y negros, ¿vale? Ahora de lo que se trata es de ir coloreando las partes en distintos colores, ¿vale? Por ejemplo, si cojo el rojo y la herramienta de relleno y pulso aquí, pues lo voy coloreando. Fijaros, ¿por qué se ha coloreado si en esta parte se le han coloreado muchas más? Bueno, esto también lo expliqué ya en otra tarea anterior, ¿vale? Voy a coger la herramienta de lupa o voy a ampliar con esto, que al final es el mismo resultado, para que veáis por qué sucede esto. Si os dais cuenta, estos huecos, por estos huecos que están en blanco, ¿vale? Por aquí, por aquí, por aquí. Cuando yo vierto la pintura de relleno, se escapa la pintura y me rellena, ¿eh? Me rellenan muchos huecos, ¿vale? Fijaros, por aquí está abierto, por aquí está abierto, por aquí está abierto. Si yo quiero que el alumnado coloree cada hueco en blanco por separado, lo que les tenemos que pedir es que estos píxeles que están en blanco, con el lápiz mismamente, poniendo esto ahora en negro, pues que lo vayan cerrando. Si yo cierro aquí, ¿vale? Si yo cierro aquí, voy a coger un más fino el lápiz. Si yo cierro aquí, si yo cierro aquí, ¿de acuerdo? Si yo cierro aquí, si yo cierro aquí, ¿vale? Vamos buscando por donde está abierto. Aquí está abierto también. Aquí también, cerramos, aquí también, aquí también, aquí también. Ahora sí, sí que puedo coger la herramienta de relleno, ¿eh? Y por ejemplo, este de aquí ya se me rellena solamente este de aquí, porque como veis, he cerrado por todos los lados. Este de aquí, pues si os dais cuenta, se está abierto por este lado y está abierto por este otro lado. Pues se me va a colorear y este también, bueno, y este también, ¿vale? Veis que se me colorearían varios, varios, ¿de acuerdo? La manera sería, pues como os he comentado antes. Y de esta manera, pues con esta propuesta, el alumnado puede crear una composición con distintos colores, ¿vale? Y bueno, estas composiciones luego podemos pedirles que las guarden en archivos, ¿eh? Publicar en un blog o imprimir y crear una composición con todas ellas juntas, ¿eh? Ya depende de lo que queramos. Como veis, bueno, pues se trata de ir coloreando los huecos que están en blanco, ¿eh? Con distintos colores. También les podemos enseñar, aprovechar que en esta tarea, pues tienen que utilizar distintos colores, pues la edición de colores. Para eso tenemos que pulsar aquí en editar colores. Aquí me sale una paleta con los distintos colores. Si yo muevo esto, me seleccionan los colores. Y luego puedo la intensidad de ese color con esta barra de aquí, hacerla menos intensa o más intensa. De esta manera el alumnado se puede crear sus propios colores. Por ejemplo, si este color me gusta, le daría aquí agregar a los colores personalizados. Me va a aparecer aquí. Ahora le doy a aceptar y me va a aparecer aquí en esta paleta de colores personalizados. Le doy ahora aquí a aceptar y veis que me aparece aquí en la paleta de colores personalizados. ¿De acuerdo? Y poder utilizar para seguir rellenando. Bueno, y con esto terminaríamos la edición básica de imágenes con Paint.